¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Tricky Towers. Bueno gente, no aparece el nombre ahí porque es otra parte del menú, pero es Tricky Towers. Se trata de un juego básicamente de Tetris, gente. Es un juego de Tetris, pero es un juego de Tetris muy único. La verdad que es bastante único y bastante divertido para lo que es. Básicamente podemos jugar en modo competitivo contra nuestros colegas, uno a cada lado de la pantalla con su propia torre de Tetris. Y lo que hay que hacer es ir construyendo piezas de tal manera que lleguemos a una línea de meta que hay en la parte más alta antes que nuestro rival. Esto es uno de sus modos de juego y tiene varios más que vamos a probar en este vídeo. La torre se te puede caer, tienes que volver a empezar, a lo mejor no se te cae entera, pero pierdes algunas piezas, se te quedan mal puestas, lo cual hace más difícil ir poniendo piezas para que se queden sujetas la una encima de la otra. Es un juego bastante, pero que bastante divertido para lo que es, que es básicamente el Tetris, pero podríamos llamarlo el Tetris moderno o el Tetris hardcore, ya como quiera llamarlo cada uno. Os traigo en esta ocasión varias partidas con el señor Héctor Flippy, en las cuales ya digo que probamos varios modos de juego. Yo os estoy hablando del básico, del que es como una carrera. O sea, vas poniendo, vas poniendo hasta llegar a la línea de meta, tú o el rival, depende. Y nada, espero que os guste y ya sabéis que en la descripción os estoy dejando, como siempre y de costumbre, mi canal de Twitch. Muy posiblemente en un futuro se venga alguna partida más, porque me ha parecido un juego bastante, pero que bastante divertido, la verdad. Así que nada, gente, Tricky Towers, episodio 1, espero que os guste. Vale, yo creo que lo suyo sería una batalla local, ¿vale? Porque es como si estuviéramos ahora mismo conectados a la misma red. Vale, púlsala para unirte. Ahí estoy. Vale, y cámbiate... Bueno... ¿Cuál me pido yo? Este, venga. Tres modos, ¿vale? Está el modo carrera, modo supervivencia, modo puzzle y modo aleatorio, que es cualquiera de ellos, ¿vale? Vale. Entonces yo creo que esto es normal, ¿sabes? Y una partida... Yo creo que con una partida sería más que suficiente. Vale, pues a lo que quieras. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal se nos da esta vaina loca. Carrera normal. Oh. Tres, dos, uno... ¡Pum! A ver, a ver. A ver, espérate. Vale. Ahí. Vale. No se gira. Ahí, ahí. Ahí. Uy, pues yo ya empiezo bien, ¿sabes? Joder, pues anda que yo... Soy el de la derecha, ¿eh, chicos? Recuerdo que soy el de la izquierda. A ver... Holy shit, papá, que me vienen las piezas... Me vienen las piezas... Aquí a... A joder, ¿eh? Te lo digo. A putear. Creo que te puedo putear un poco, a ver. ¡Hala! ¿Qué has hecho, cabrón? ¡Que me la lía, que me la lía! ¡Que me la lía! ¡No! ¿Qué cojones me han mandado? ¿Dónde coño pongo yo esto? Ahí está, perfecto. ¡No! Adiós. ¡No! A ver, a ver, espérate. Me tocaba putear un poquito. Un poquito. Un poquito de puteito. Vale, esto por aquí. Esta la podemos poner aquí. ¡Eh, ojo! ¿Qué he hecho? ¿Te puedo lanzar yo también algo? Un globo, ¿para qué? Vale, cuidadito. ¡Amigo! ¡Que baja muy rápido! O sea, muy lenta. Vale, guau, guau, guau. Se nos lía, ¿eh? Se nos lía. Se nos lía. Vamos, vamos, reclú. Se nos lía. Está aquí. ¡Se va a la verga! ¡Se va a la verga! He visto caer tu movida por ahí. A ver qué pasa, reclú, con eso. ¡No! ¡Me cago en la puta hostia! ¡Qué pedazo de pieza, chaval! ¡Hostia! ¿Dónde meto esto, tío? ¿Dónde meto esto? ¡No! ¡No! ¡Se me cae, se me cae! ¡Se me cae! ¡Adiós! ¡Guau, guau, guau! Fatal, fatal, ¿eh? Espérate, vamos a ver. Esto lo pongo aquí. Esta la pongo aquí. Esto aquí. Esto ahí. Y te voy a lanzar una magia, ¿vale? ¡Venga! ¡Venga, me sirve! ¡No, no, no! ¡Me sirve! ¡No, no, no, no! ¡Guau, guau! ¡Mira cómo va mi torre! ¡Mira cómo está mi torre! Tu torre del mal. Tu torre en la torre del mal, reclú. Eso no se sostiene por ningún lado, ¿eh? A ver, reclú, ¿qué pasa si te hago así? Pues no ha pasado nada. No. Pues vaya. Vaya puta mierda de magia. Que no hago nada, ¿eh? Así. Bien. Vale. Toma, un poquito de magia. Magia borra. Pero eso está de puta madre. Eso me ha puesto como una especie de enredadera que me ha... No llega ni de coña. Ni de puta coña. ¡No! Vale, perfecto, reclú, muchas gracias. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ja, ja, ja, ja! Nada, nada, nada. La estoy liando muy parda, chaval. ¡Cómo va, cómo va, cómo va! A tomar por culo se va todo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Joder, qué mal! A ver, ahí, perfecto. ¡Hostia! ¡Uy, mi torre cómo se bambolea! ¡No, no! ¡Ay, ay, ay! No te puedo hacer una magia. Yo voy con este y ya llego, ¿eh? ¡Corre! ¡Uno! ¡Aaah! ¡Qué mierda, tío! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Has ganado! ¡Ah, mi casita se queda humilde! ¡Ja, ja, ja! ¡Se queda humilde, mi casita! ¿Revancha o elegimos modo? Buena técnica, Rick, la de la desesperación. Vamos probando... ¡Ja, ja, ja! La desesperación. Vamos probando los diferentes modos y luego, si quieres, echamos una revanchita en algún otro modo, ¿vale? Vale, vale. Vale, modo normal, una sola partida. Vamos a ver. Vale, a ver qué dice aquí. Supervivencia normal. Es lo mismo, pero en un castillo. ¿Cómo? Ah, tienes que sobrevivir 66 piezas, eso es como va el asunto. Eso parece, sí. No hay que liarla, vale, no hay que liarla. Venga, vale. Si la liamos, la cagamos. Si se te cae... Ah, tienes tres vidas. Si se te caen tres piezas, F. ¡Hostia! Vale, vale, vale. Pues fatal. Vale. Creo que si se te caen tres piezas, F. No hay más fuertemente. Qué mala pinta tiene esto, eh. Tiene muy mala pinta, sí. Vale. No. No, no, Rick, no. No sé lo que he hecho. No sé lo que he hecho. Joder, he puesto como el culo. Pues me has puesto una nieblina que no veo un tirobelo. Pero toma, Reklu. Yo también te lo voy a agradecer. ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡No! Se va a ir todo a la mierda. ¡Ole! Toma aguantado, como una campeona. Adiós. Adiós, Reklu. Pues toma, un regalito para ti. Ojo, cuidado. Otra niebla, tío. Qué asco de beber, gente. La cosa es que algo se ve, pero la niebla no molesta del todo. A tomar por culo. A ver, ¿qué te mando? Ay, madre Reklu. Me queda una vida, eh. Ah, ah. Vale. Me queda una vida y voy a morir. Tiene toda la pinta. No sé dónde colocar esto, eh. Vale, esto por aquí. A ver. Es que mira la base tan pequeña que te has hecho, Reklu. Te has hecho una mini base. Una mierda de base, sí. Súper pequeñita, sí, sí, sí. Toma un regalo, anda. A ver, espérate. Mira, aquí. Coño, ¿y por qué sale con una cerradura? Vale, si yo hago así... Ah, vale, se vuelve todo. ¡Uh! Papasito. Fatal, fatal. Vale. No, todavía le compenso. Reklu está con su torre realmente jodido, eh. Un poco, la verdad. Eh, no, Reklu, bueno, mal. Tengo sitio para meterlo. ¡Qué suerte! ¡Uf! Sí, pero a ver cómo coño meto esto. Yo ahora, buah, se me cae. Se me cae para abajo, tío. ¡No! Puto, Reklu, me ha hecho perder una vida. ¡No! ¿Qué es eso? ¡Ay, no la puedo mover! No tengo ni puta idea. No la puedo desplazar. ¿Dónde va, va, no? Sí. Adiós. He perdido. ¡Let's go! ¡Aaah! Ojo, Reklu. Tienes que hacerte una buena base al principio. El truco está en hacerse una buena base al principio, señor. Pero lo he puesto como he pillado, la verdad. Es una buena base. A tomar por culo, Tommy Castillo. Es una buena base. Venga, vamos a jugar en el siguiente modo. Vale, este es modo puzzle, ¿vale? No tengo ni para joder la idea de qué va. Vamos a ver. Dice, quien tenga más piezas debajo del láser, gana. Vale. ¿Más piezas? Más piezas debajo del láser. Vale. Vale, vale, vale. Hay que intentar colocarlos, hacer una base grande. Hay que intentar hacer una base grande. Reklu. Sí, pues... Vale. Ahí. Vale. Esto. Ahí. Fuck. ¡No! Ya la has liado, ya la has liado. Me ha caído una pincecita por ahí. Oh, gracias, Pichu. Fatal, fatal. ¿Esto dónde mierda la pongo? ¡Ay, Dios! Me voy a ponerla aquí así. Ay, Dios, que la estoy liando. Ah, mira, si la pongo así y pulso esta mierda... Vale, 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 bien, 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 bien. Y esta, si la pongo aquí... Buah, ojo. Muy rápido he ido, ¿eh? Fatal, fatal. ¡Ah, que mira cómo las puedes distribuir, coño! ¡Adiós! Vale, vale, no pasa nada, no pasa nada. ¡Adiós! Bueno, bueno, espérate que palmo... ¡Ah, cada vez que eso baja el láser! ¡Ah, sí! Pero ganas, ¿eh? Ganas de sobra, yo creo. ¿Sí? Yo creo que sí. Vale, todavía no toca el láser, por aquí. Ahí, ahí. Y esta mierda es la meto, tío. En medio. Bueno, ya no. ¡Joder, y la aguanta! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Bueno, bueno, bueno. Esto ya no hay que lo sostenga, te lo digo. Ya has ganado, ya has ganado, pero vamos. De sobrísimo has ganado. Mira, quiere abusar. Y sostendrá aquí. Y de sobra. Y esa también. Esta sí que no me entra ya. Sí, entra ahí. Entra, pero me la elimina el láser. Es verdad, es verdad. Ganaste. ¡Qué abusamiento! Llaves. Ya ves. ¡Ya ves, machi! De sobra. ¡Hostia puta, chaval! ¿De qué modo es el que más te ha gustado? Eh... Yo creo que el primero. El primero, venga. Pues vamos a echar otro normal. Vale, le damos aquí. Ese no me ha traído suerte. Me voy a pedir a este. Es que mierdas es. Ah, que son las piezas de Navidad. Es para la skin, sí. ¡Mmmmmmm! La skin de tus piezas. Voy a poner esta, a ver qué más. Venga, perfecto. Venga, pues modo normal hemos quedado. Carrera, eso es. Vamos a carrera, ¿no? A una partida. Venga, va. Venga, va. Vamos a morir. Venga, va, distribuye bien, eh. ¿Por qué tiene la chimenea tan rara esa casa? Está hecho a posta. Vale, vale, vale. Ahí. Ahí está perfecto. Esto ahí. Esto me como una mierda. Ahí. Esto ahí me sirve. Esto ahí. Esto me sirve ahí. Esto me sirve ahí. Esto me sirve ahí. Toma, señor, un regalito. La cagué, la cagué, la cagué. Te regaló un piano para que te puedas quejar. ¡Ay, su puta madre! ¡No, deja esa pieza donde estaba! ¡Macamente, tra! ¡No! ¡Macamente! ¡Tra, tra! Me la ha liado. Bueno, bueno, bueno. Sí, sí. Me la he liado, dice. Mira cómo estoy, reglo. Sí, mira, mira, mira mi casa. ¡Ah! Mi torre hace agüitas, te lo digo, eh. Todo se va a la verga. ¡No! Espérate, ¿puedo empujar? No, no puedo empujar. Espérate. ¿Y si empujo a este otro lado? Espérate. ¡Fatal, fatal! ¡Fatal! Vale, espérate. ¿Y si hago así? Tiro. Prefiero tirar la torre. Joder, no me sirve. No puedo tirar la torre, tío. No me lo creo, tío. No puedo tirar la torre. ¡Me cago en la cona! ¡Se está quedado! ¡Se está quedado! ¡Se está quedado! ¡Se me está liando! ¡Ahí, toma el piano! ¡Oh, no! ¡Deja el piano, quieto! ¡Deja el piano! ¡A tomar por culo el piano! Por favor, cállate para el otro lado. ¿Y si hago así? ¡Ojo, cuidado, eh! ¡Madre mía! ¡Pero tú estás viendo mi torre! Bueno, bueno, bueno. Sí, sí. Tú estás viendo la mía. La mía hace agua por todos los lados. Buah, 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 buah. Bueno, bueno, bueno. Es que ya no se sostiene una mierda. ¡Se va, se va! ¡Se va la verga! ¡Se va todo la verga, chaval! ¡No te caigas, no te caigas! Espérate un segundo. ¿Y si voy haciendo la torre de dos? ¡Qué mal, eh! ¿Crees que...? A ver, espérate que si te hago así. ¡No! ¿Qué es eso? ¡Barla, parla! No sé lo que me has hecho ahí. ¡Oh, mamá! ¡Ah, que se resbalan! ¡Ay! ¡Es como si fuera un hielo! ¡Hielitos! ¡Hielitos para todos! Pero será posible. ¡Hala puta mierda de torre! ¡Me cago en el reclux! ¡Me la ha liado! ¡Je, je, je, je! ¡No, chicos! ¡Toma anda un regalo! ¡No! ¡Satanás! ¡Ahí! ¡Satanás! ¡Sí! ¿Cómo coño hago para tirar esa puta mierda de torre? A ver, espérate. ¿Y si la meto por aquí? ¡No, acá yo no! ¡No! ¡La madre que lo parió! ¡Tres millones de veces! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Estoy loquísimo! ¡Adiós! Hasta que no ponga esta puta mierda, ¿no? ¡Holy shit! Esa se cae ahí. ¿O no? A ver. A ver, voy a poner una con la X que agarre todo. Vale, vale, vale. Y parece que he puesto una base un poco más firme. ¡A ver! ¡Vaya puta mierda de torre y de todo! ¡Toma los hielitos! ¡No, no! ¡Los hielitos no! ¡Los hielitos no! ¡Que son muy bonitos! ¡Ja, ja! ¡Adiós! 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 Mira mi torre, cómo ha terminado. ¡Qué lástima! Vale, vale, espérate un segundo. Bueno, bueno, cuidado. ¡Se va todo a tomar por culo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, qué mal! ¡Vad, Trek y me parió! A ver, esto aquí. ¡No, no te caigas! ¡No te caigas! Esto ahí. ¡Toma, señor! ¡Regalito! ¡Oh, la madre que lo parió! Que hace mucho que no te regalo nada, hombre. Esto ahí. A ver, esto por aquí. ¡Joder, se me caen todas las piezas a la verga! ¡No te caigas! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Vamos! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡No, cabrón! ¡Ahora! ¡No! ¡Uno! ¡Let's go! ¡Palizón! ¿Se te aguantará eso ahí? ¡Ah, que se aguanta! ¡Da igual cómo lo haga! Tiene que haber aguantado... O sea, lo que tiene es que llegar y luego aguantar como tres segundos. ¡Ah! ¡Oh, mamá! ¿Quieres una más o...? ¡Otra, otra! ¡Venga, una más! ¡Una más! ¡Una, una más! ¡No me quedo a gusto si no gano! ¡Ojo, papá! A ver... Esto aquí me sirve. Esto... Ahí me sirve. Esto ahí me sirve. Ahí me sirve. Ahí me sirve. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No la líes, Héctor! ¡Ahí! ¡No la líes ya! ¡No la líes ya! ¡Oy, oy, oy, oy! ¡No, no, no! ¡Eso no me vale! Esto me va a servir ahí. Estoy liando muy fuerte. Toma un poquito ahí de... ¡No, mamonazo! De risa en canela. ¡Adiós! ¡Se me fue a la verga! Ahí. No sé ni cómo salvar esto. Eso ahí se va a mantener porque lo digo yo. Toma, señor, un regalo, hombre. ¡No, no, 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 no! Que luego dices que no te regalo nada, joder. A ver, a ver, esta lavabosa. Toma un poquito de eso. ¡No, por Dios! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡A la verga! ¡Ah, que hasta que no la ponga nada! Hasta que no la pongas. Efe terrible. Pues mira, aguantado. ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡Pero no, pero no! ¡Pero tira esa! ¡Pero tira eso! ¡Tira eso a tomar por culo! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Guau! Me estoy enfadando, ¿eh? Me estoy enfadando. ¡No, no, 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 no! ¿Cómo que no? ¿Cómo que no, hombre? No me desprecies un regalo, ¿eh? ¡Por favor! No lo haga, Reclú. ¡Sí! A ver, esta por aquí. A ver, esto así. ¡No! ¡Fuck! Lo he puesto mal. Esta la pongo aquí. ¡Toma, Reclú! Que veo que tiene nada más de... ¡No, capullo! Y un globito. Pues toma, un regalito para ti. ¡No! Que no sé lo que hacen las plantas esas. Yo no tengo ni pajolera de que hacen las plantas tampoco. Vale. ¡Ahí! ¡Ole! ¡Cómo me la he colocado! ¡Qué bonito! Esto por aquí. Ahí. Esto por aquí. Eso ahí. Ojo. Esta la empieza. ¡Adiós! Pero te quieres estar quieto con las pompas, de verdad, ¿eh? Toma, hombre. Un regalo para ti también. Oh, mamá. Oh, pues ni tan mal. Ahí. ¿La has colocado bien y todo? ¡Joder, qué suerte! Sí, sí, sí. Se ha colocado de puta madre. ¡Qué suerte! Vale. Eso ahí. Esto aquí. Esto por acá. Ahí. Esto por aquí. Vale, vamos bien con la torre. Toma, reclux. Envío ahí... No. ... tracciones de mi puño y letra. Venga, vale. Me sirve. Vamos. ¿Qué cojones? ¡Ah, ah! ¡No! Bueno, bueno, bueno. ¡Ojo! ¡Ah! ¡Ojo, que llego! ¡No! ¡No! ¡Ah, casi! ¡Casi, casi! ¡Ojo, reclux! Esta sí que ha estado cerca. Esta sí que ha estado cerca. Vale, vale, vale. Y poco más. Gente, hasta aquí. Bueno, ya habéis visto los diferentes modos de juego que tiene. Es un juego muy divertido. La verdad que con unos colegas te puedes echar unas partidas y se te pasa la tarde volando. Y en esta ocasión, pues al igual que hay otros mierdijuegos a los que de repente se me dan súper bien sin haberlos probado antes, aquí fue tremenda paliza del señor Héctor Flippy. La verdad que tremendo palizón, sinceramente. Pero bueno, que el Tetris nunca es una cosa que se me ha dado demasiado bien. La verdad que yo en la época era más de Pac-Man, por eso lo tengo además ahí tatuado. Y el Tetris no se me daba muy bien. Pero aún así, la verdad que me ha parecido un juego divertido y que ya digo que con unos colegas te echas unas buenas tardes. Te echas unas partidillas y te lo pasas de lujo. Ya digo que seguramente en un futuro le demos algunas partiditas más, con más colegas y demás, para ver la locura que puede ser esto, para ver lo que surge y para ver cómo es jugando más de dos personas, que seguro que tiene que estar cojonudo. Pero eso se vendrá, ya digo, en un futuro. Por ahora, hasta aquí, gente. Espero que os haya gustado y ya sabéis que en breve tendremos más cositas por el canal. Os estoy dejando abajo en la descripción, como siempre y de costumbre, mi canal de Twitch. Y poco más que deciros, gente. Ya sabéis, cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro viviete, chavaletes curitas.